Antes tú me pichabas, ahora yo picheo Antes tú no querías, ahora yo no quiero Antes tú me pichabas, ahora yo picheo Antes tú no querías, ahora yo no quiero Tranqui, yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Yo perreo sola Que ningún baboso se le pegue La disco se prende cuando ella llegue A los hombres los tienes de hobby Una marquilla como Nairobi Y tú la ves bebiendo de la botella Los nenes y las nenas quieren con ella Tiene más de 20, me enseñó la cédula Ey, del amor es una incrédula Ella está soltera, antes que se pusiera de moda No creen amor, le estamos foda El DJ la pone y se la sabe toda Se trepa en la mesa y que se joda En el perreo no se quita Fuma y se pone bellaquita Ella más si te necesita Pero por ahora está solita Ella perrea sola 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 Tiene una amiga problemática Y otra que casi ni habla Pero las tres son una diabla Y ahí se puso mini falda Los Philly en la Louis Vuitton los guarda Y me dice papi Hoy en dura como Nati Borracha y loca a ella no le importa Vamos a perrear la vida es corta Ey Y me dice papi Hoy en dura como Nati Después de las 12 no se comporta Vamos a perrear la vida es corta Mami que tu quieres Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrear y fumarme un blon Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero perrear y fumarme un blon Yo quiero perrear y fumarme un blon Dime Sí Sí Ay